Entonces, busca eso, que sea una caricia justamente. Así que de ahí salió para tus malos ratos. Quiero ser un río que se lleve todo, lo que no te haga bien. Arrancar el frío de tus malos ratos y huir con vos en mi barquito de papel. Vení a la orilla de este abrazo, a la locura de mis manos. Que te traigo todo lo que un hombre tiene para una mujer. Vengo con el abrigo suave de tus ansias. Ve que alguien por fin te quiera bien. Vení a la caricia de la brisa en los presos. Vení a la caricia de los pasos. Ante el hirio de cerojas al viento. Dejando pasar el tiempo sin correr detrás de él. Disfrutando nuestras lunas y hacer de la vida placer Quiero ser un río que se lleve todo lo que no te haga bien Te haga bien Vení al puerto de todos mis besos A la ternura salvaje de mi sexo Dejando pasar el tiempo sin correr detrás de él Disfrutando nuestras lunas y hacer de la vida placer Quiero ser un río que se lleve todo lo que no te haga bien Te haga bien Te haga bien Entonces cuando empieza esta canción y los chicos, yo laburo con un trío de guitarras Española, acústica y eléctrica Yo les cuento que había humo de faso Y tus labios que decoran con un beso el borde de un vaso Choca con la botella del mío ya mareado La mesa es renga con grabados Como un bastón de soñadores de amores y desengaños que acomoda el mozo con su bandeja en alto Charla Tinto en medio, el corcho en la mesa y el murmullo que ya no llega El piano encostado silencioso y la guitarra descansa Las manos, las bocas, las voces de ambos Seducción y el beso Duende que abre tu cuerpo y pasea y te abraza y te suelta y te toca Humo de faso, charla, tinto, beso, abrazo Y el misterio del valor de las palabras Misterio del valor de las palabras Palabras infinitas como estrellas Oh, palabrotas bellas Que te ganan hostias, palabrejas rotas Palabras malgastadas por el uso Palabras en poder de mi enemigo Yo solo digo Que no me sacarás ni una palabra Escríbeme 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 una carta Que me parta el corazón Oh, llámame Oh, llámame entre sueños Que los sueños, sueños son Sí, que tiene un solo de guitarra hermosa Una base que hace la otra viola Hay un juego de música en todo eso Muy lindo Sí Y a mí me dan ganas de recitar y recito las cosas Muy lindos Espera, esto merece Bravo Y eso nunca lo grabaste Solo en vivo Y sin renegar del tiempo Perdido pasado también Hubiese tomado ese tren Que hoy pasó por segunda vez De haber sabido que un día Se llega a los cuarenta Tal vez Hubiese bebido el doble Y el doble fumado también Y el doble fumado también Pasa Ya ves, pasa Pasa No, no Y se fue La infancia llena de colores Y ese viejo juego de ajedrez La sonrisa de mi padre Ese amor no se fue Una bicicleta gigante A mis ojos la primera vez Una adolescencia a los tumbos Y nunca llegó La madurez Pasa Ya ves, pasa Pasa, no, no Y se fue Y pasa, no, no, no Y pasa, no, no, no Ya ves, pasa Pasa, no, no, no Y quedan fotos En la piel Y pasado no ya ves Pasa, pasa y se fue Hoy que se dobla sale el sol y vuelve a salir Solo hay que saber mirar, solo hay que saber recibir Que en cada esquina está el amor y un corazón Esperando que le digas Ay, déjame quererte otra vez Y una más Que valen la pena el error Y algún que otro pecado Si vale la pena el sonor tan derramado Que siempre, siempre, siempre vuelve lo brindado De una u otra manera, nada es en vano ¿Qué pasa? No, no, ya ves Pasa, que pasa Y quedan fotos en la piel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!